¡Hey! ¿Sabes que debajo de ti hay un auténtico infierno? Y no, no me refiero a tus vecinos de abajo. Me refiero a lo que hay a unos cuantos miles de kilómetros debajo de tus pies. ¡Esto! ¿What? Pues sí, resulta que vives en un planeta hecho de Lego. Bueno, no es verdad, pero volaría mogollón. En realidad, esto es una maqueta de Lego que representa todas las capas de la Tierra. Es decir, lo que hay literalmente debajo de todos nosotros, sin excepción. Y a todo esto le hemos dado un nombre. Geoesfera. La geosfera se formó hace millones de años cuando miles de rocas y material incandescente chocaron entre sí, formando, gracias a la gravedad, una gran masa. Esta gravedad hizo con el tiempo que los materiales más pesados y densos se quedaran en el centro de esta gran masa y los más ligeros subieran a la superficie. Como resultado de esto, tenemos las distintas capas de la Tierra que ves en la maqueta. La primera capa que nos encontramos es la corteza. Es la más fina de las cuatro capas y su espesor va desde los 6 kilómetros hasta los 75 kilómetros, dependiendo de en qué zona de la Tierra estés. En las montañas será más gruesa y en los océanos, pues más fina. En esta capa es donde estamos tú, yo y todos los seres humanos del planeta. Bueno, a excepción de los astronautas, que esos van a la subora. Después de la corteza nos encontramos con el manto. Esta capa es la más gruesa de todo el planeta. Tiene casi 2.900 kilómetros de grosor y constituye el 82% del volumen del planeta y un 68% de toda su masa. Vamos, que prácticamente todo lo que hay debajo de nosotros es manto. Y lo más interesante de esta capa es que es dinámica, es decir, se está moviendo. Esto ocurre porque el material del manto se calienta por la radioactividad de sus rocas y por el calor del núcleo, lo que crea diferencias de temperatura entre el material profundo y el más superficial. Estas diferencias de temperatura crean movimientos de convección, como si fuera una tetera gigante, vamos, que son los que generan los movimientos de los continentes, los terremotos, los volcanes, etc. Después del manto nos encontramos con el núcleo. El núcleo es la capa más interna, caliente y pesada del planeta y contribuye a que el manto se caliente, provocando así sus movimientos. El núcleo se divide en dos partes, el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo externo va desde los 2.900 kilómetros a los 5.100 y está formado por materiales más fluidos. El núcleo interno va de los 5.100 kilómetros a los 6.370 y está formado por materiales más sólidos. Este es el auténtico centro de la Tierra, amigos. Es aquí donde se registran las temperaturas más altas de todo el planeta. De hecho, aquí hace más calor que en la superficie del Sol. Sí, sí, como lo oyes, el centro de la Tierra es el auténtico infierno. Y ojo, solo está a 6.000 kilómetros de distancia de donde estás tú ahora mismo, prácticamente la misma distancia que hay de Madrid a Nueva York. ¿A que asusta un poco? Pero oye, ¿cómo demonios sabemos todo esto? Si lo máximo que ha profundizado el hombre en la corteza terrestre son unos míseros 12 kilómetros. Pues gracias a los terremotos. Resulta que cuando se produce un terremoto, este temblor genera unas ondas llamadas ondas sísmicas. Estas ondas sísmicas se propagan en todas direcciones atravesando todas las capas de la Tierra. Los cambios en la velocidad de esas ondas son los que nos dan la información sobre las capas internas de la Tierra. De esta manera, podemos conocer lo que ocurre a miles de kilómetros debajo de nuestros pies sin tener que meternos en las profundidades de un volcán. Ni se os ocurra intentarlo, ¿eh? Así que sí, gracias al estudio de la geosfera y sus capas, estamos entendiendo un poquito mejor el infierno que se cuece bajo nuestros pies. Y no, no me refiero a los vecinos de abajo.